El Papa Francisco había hecho un especial llamado a los sacerdotes para poner en práctica lo que predican. Señaló que la inconsistencia por parte de los pastores y de los fieles entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y la forma de vida, menoscaba la credibilidad de la Iglesia. Y es que precisamente las palabras mueven el ejemplo a rastra. No ser coherentes resulta en crónica de una muerte anunciada, en detrimento del éxito de la dignidad e integridad de nuestra persona. La coherencia es el valor que nos hace ser íntegros, esa conducta correcta que debemos mantener en todo momento, actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Se requiere de voluntad para poner en acción los valores a través de nuestros principios. La coherencia exige esa firmeza y postura, pero se necesita un criterio bien formado para no caer en tozudez. La coherencia precisa de honestidad y responsabilidad. Es un medio que fortalece el carácter y desarrolla la prudencia con un comportamiento verdaderamente auténtico.